Saluditos, saluditos a todos. La verdad que este es un video, es un video de sentimientos encontrados, pues como ya la mayoría sabe de que lamentablemente falleció. Don señor Armando, fue reconocido como candadito, verdad, que de cariño, con todo respeto lo digo, de cariño se le decía y se le conocía ahí en la Plaza Libertad, pues nuestro colega, verdad, yo me enteré por nuestro colega Dimas El Salvador, que él fue el que subió videos en la tarde del día de ayer, que él ya se encontraba mal de salud, que le habían informado los familiares, y luego posteriormente en la noche le confirman que lamentablemente Don Candadito partió de este mundo, verdad, entonces es una pérdida muy triste, la verdad, un señor lleno de vida, disfrutaba de estar allí en la plaza, él llegaba para distraerse, porque es lo que les digo, que solamente las personas y ellos conocen cómo se sientan realmente, y quizás el estar él ahí en el ambiente con las personas, eso a él le ayudaba quizás a no sentir lo que realmente estaba pasando con su salud. Lamentablemente él perdió la batalla, como se dice, tuvo problemas delicados de salud, y nos enteramos de esa triste noticia. De verdad, yo le digo a toda la familia que lamento mucho la pérdida irreparable de su familiar que es Don Candadito, que sea Dios el que le dé la fuerza y la fortaleza que necesitan. De verdad que yo me siento bien impactada, porque yo desde hace días, y varios de ahí saben que yo lo andaba buscando, porque un paréntesis estoy haciendo acá, de que en mi canal se hizo una dinámica, y en esa dinámica ganó un suscriptor, que es José Carrillo, él no reside aquí en El Salvador, pero él decidió donar su premio a Don Candadito, y por esa razón yo siempre le esperaba para poderle dar su premio, y lamentablemente no se lo pudo entregar. Más sin embargo, hemos tomado la decisión junto con el suscriptor de entregar siempre el premio, lo que es al familiar de él, con mucho respeto, porque era una bendición que ya estaba para él, entonces siento yo que es bueno llevárselo a la familia, se lo vamos a entregar, ¿verdad? Y de verdad, aquí está el paréntesis, y lamento de corazón, lamento esa pérdida a Don Candadito, lo vamos a recortar siempre como una persona alegre, y se le decía a Candadito porque siempre andaba con su ventecita, él siempre andaba con su ventecita de candado, de llavecita, ¿verdad? Y pues, él nunca se rindió, él siempre andaba de optimista, positivo, y qué lamentable, ¿verdad? Que sucedieran estas cosas, pero así es el destino, la verdad que la vida, solo Dios sabe hasta cuándo nos la presta, y es algo que nadie desea, nadie de verdad, así que con todo respeto vuelvo a repetir que lamento mucho, y espero que la familia, este, Dios le dé ese consuelo que necesitan en esos momentos. Ya vamos llegando aquí, a la Plaza Libertad, porque, este, quedé ahí con unos compañeros que les vamos a ayudar, para llevarlos aquí en el transporte, para que no se les dificulte, y pues, de parte de mi canal, este, llevamos dos arreglos orales, para entregárselos a la familia, de verdad, son, son cosas que cuando, son noticias, mejor dicho, perdón, que cuando te enteras, y más si has conocido a la persona, has frecuentado con la persona, has interactuado con la persona, te quedas así como, no sé si les pasa así como, en estos momentos me está pasando a mí, empiezas a reflexionar muchas cosas, a meditar, y, y se siente triste eso, la verdad, muy lamentable, don Candadito, siempre lo vamos a recordar como, una buena y excelente persona. Este es de parte de mi canal, de parte mío, de mi canal, de mí. Este es de parte mío, de mí, de mí, no, pero este no. Este es de parte mío. aquí me van a decir que a mí me ha ayudado y todo aquí está yo no andaba llorando andaba llorando y por qué andaba llorando hoy porque vos no has venido pues si yo me quedara por el cantarito por vos y cuando yo me voy para todas las vidas todos van a ser alegres así que este es de parte de mí para mi? para candadito para candadito para don Oscar Armando alias candadito son naturales hasta aquí si se siente el olor él así se llamaba Oscar Armando Oscar Armando y aquí de cariño le diamos candadito porque es lo que vendía por los candados que él andaba vendiendo bueno pues ya hemos llegado ahorita al lugar donde están siendo pelados los restos de don Armando de don que conocibamos los candaditos y por aquí le vamos a hacer entrega de estas redes sociales que decía que es parte del canal y también les traigo el premio que es una bendición verdad que era para él se la vamos a entregar a la familia no voy a enfocar nada de ahí créanme que no lo voy a hacer con respeto yo sé que hay compañeros verdad que están ahí con sus antiguos y con todo respeto ellos lo están haciendo así que le digo que ahí apoyamos a ella con los individuos y ahorita vamos a entrar donde la familia el solo medio voy a enfocar que se les entrega a las familias con la intervención una reunión muy bien muy bien uname 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 Gracias. Gracias. Gracias.